Patrullas negras y gente como huevos Para el peligro somos los primeros Ando limpiando colonias y puestos Soy el P4 firme aquí en el puerto Tengo el respaldo nada más del bueno Somos gente del águila del desierto Ya tengo rato que ando en el refuego Aquí se acciona el estilo macho prieto Te extraña el tío que hay en el terreno Hacia temblar al que no estuviera quieto Me dicen flaco otro apodo que tengo Y no me asusto mucho menos me les quiebro No se acorrienten porque luego se enredan Hay una tercia de haces que aquí se respetan Para cazar hay estructuras y se ordenan Un 20 y un 27 y yo ando en la tatema Por el patrón nos metemos a la quema Aquí en Peñasco no somos bols de abanderas Mientras se van con la espalda por delante No anden de enfermos que aquí van a recetarle Y aquí venimos con mis compas de la receta Hacia mi compa caracho Y de Juliacán a Peñasco Pura Ruta 11 Siete y quince, ceros y cincuentas Listos para brincar, las piernas no les tiemblan Se miran super ajustando pierneras Ares, defensas, carminimis y cincuentas Aquí no hay monte que no brinque en chapulines Y las ratas nomás hay en las coladeras A los valientes caídos los extraños Buenos muchachos fueron muy buenos soldados Aquí no hay miedo, menos remordimiento Gente con gente no tocamos a terceros Somos escuela millón por ciento del viejo Pura bandera del Charlie del macho Prieto Muy bienvenidos pero no más por un rato La plaza se respeta, pónganse abusados A los del agua también ya les atoramos Hacemos correr al que nos ha desafiado De lo que he ido yo nunca me he retractado Pues tengo huevos pa' cumplir con los encargos La BP4, la que trona por los radios Línea directa con el bueno de Peñasco La BP4, la que trona por los radios La BP4, la que trona por los radios